bueno pues nosotros estamos llegando aquí el vecino municipio de su chill durango venimos puestos y dispuestos aquí con el abuelito aquí viene la señora la banda viene mi diamante fruto vienen a visitarlo y no te pases paisanito no te pases porque te veo que vienes en un ya te pasaste chiquito bueno acá viene aquí venimos con el abuelito vámonos bueno pues aquí estamos llegando nosotros mande como está abuelito hay pocas hormigas a varias para tener limpio mi abuelito como está abuelito bien bendito serio como ha estado aquí en el de tu centro en las tazas como le va ya ves que un panecito una lechita o un juguito que se quiere aventar ahorita no pues salve de mi un juguito con un panecito con un panecito con un panecito no hagas fina no hombre aprientes el panecito enchufe del de vitamina le van a dar un juguito le van a traer una lechita de las otras vamos a guardarle el juguito bueno pues aquí está la señal de la banda mi diamante en bruto le trajeron su juguito le trajeron un panecito su pan su leche déjale le traemos del vitaminado del enchufe sí ¿cómo ha estado? bien oiga pero sigue más delgado usted ¿no quiere comer o qué? ¿eh? ¿no quiere comer? no, sí como pero poquitito poquito sí ¿qué pasa? ¿no hay mucha hambre o qué pasa? no, no pues no oiga es que oiga yo digo que a lo mejor oiga por oiga me da la la comida toda me da asco no vayamos a estar embarazados sabrá yo jajajaja pero la duda está no pues yo oiga sí y nomás ese ¿pero sabe por qué trae ese asco? eh es el gastritis por tanta coca eso es lo que tiene ah ¿por eso trae ese asco? 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 ¿por eso trae esas cocas? eh ¿todavía toma cocas? sí cocas ah pues pare las cocas mejor compre un juguito la soda es muy buena pero es muy mala también sí pues sí muy sabrosa pero es mala el otro día me estaba diciendo él que era mala pero bueno oiga sí ha vuelto puros juguitos de eso mira el pasito a bigote sí no pues sí oiga y luego que nadie no ha venido a comprar carga oiga ¿nadie ha venido? ahí tengo la kiwila llenota de puros canastos costureros y de tiene de los chiquillos oiga yo creo tengo más de 30 pero pues oiga ibas al caray el domingo el tianguis dice me voy a salir a la carretera a ver si siquiera vendo para una coca oiga ándele oiga abuelito no coca ahora diga me voy a aventar un juguito abuelito se desespera mejor venda cuchillos pero no sirven no no sirven ahí están todos oiga pero unos sirven y otros no sirven pues nomás les hace falta filo ¿eh? no no que no ve que no tengo en que sacarle filo y luego a esos dos los se les sacaba necesita oiga que tener uno algo para para sacarle filo oiga como una chaira o de esas oiga sino uno con otro así se da ¿sí? sí ah entonces se da cuchillo con cuchillo no ni tan su piedra chéquenlo no tomense una silla sí sí resura para levantar allá está otra silla a ver adentro de una silla mire allí yo resuro no ha venido su hija sí señor vino Antantier vino a ver si ya nos daban una felicita no tal no oiga que hasta el día último del pues a lo mejor hasta que se acabe la última letra no pues oiga ahorita le estaba diciendo a este muchacho ¿cómo no vas con Lupe que no soy una coca si quiero oiga pues oiga a veces se me echen duro ¿a poco sí abuelito? sí pues sí que no ve que oiga ya casi no vienen a visitarme oiga los que vienen oiga como los del sabucillo dios de los padres cuando vienen oiga me traen sí no aquí la pongo yo para que coma unos cuantos días ande ahí ya tienen ya ¿y las niñas no se las han prestado? ¿eh? las niñas no allá están no pues que no ve que ahorita están en la escuela ándele sí ahorita están en la escuela o sea apenas se juegueron hace poquito sí ahí apenas se las va a llevar este oiga abuelito y las hormigas sí sí se asustaron oiga que les echamos duraron oiga como unos más de 15 días oiga que no salían no venían sí sí sirvió pero ahora ya sí sirvió ya volvieron a venir de vuelta ah pues para la próxima vuelta les vamos a dar chicharrón y hace chicharrones vamos a traer padales no no pues a mí me dio uno y ya andaba cayendo a la fregada ahí un chicharrón eso les vamos a traer a las hormigas o sea que es pésima para hacerte comida ya está revirando te vas a quedar flaco desnutrido te vas a quedar flaco desnutrido la ya ve ella se enojó oiga como las del otro día oiga nomás vinieron a hacerlas enojar ahí está que me iban a comprar tres canastos grandes oiga y llegaron enojadas venga le traemos su dinero pensaban que no se los iba a pagar no le dije oiga hasta escribieron la culpa porque les cantaron canciones oiga les compasieron el corrido del el agua y la vieja oiga así de que pues oiga yo me oiga ahí está que yo fue el que me fregué ellos me regañaron a poco y quien le cantó oiga nosotros le cantamos si pues les cantaron ellos oiga que apiádate de mi con tu espíritu ahora van a volver oiga ahí está que yo fui al jala oiga oiga vinieron que me iban a comprar canastos oiga no este viejillo es echador era la maqueta a lo mejor pensaban que yo estuve cantando dirán este es mañoso oiga ya saben que uno no no lo hace por mal si ya le digo vinieron el que quiera ayudarlo lo tiene que ayudar como a los dos días vinieron que bueno que vinieron que bueno que vinieron así es que ya saben el que guste mandar un sobrecito para para el abuelito tenemos vuelta al mes que entra no no pues que tenga voluntad que ayude al abuelito le trae le digo que le digo ay señora le vamos a cantar le vamos con tu espíritu apiárate de mi con tu espíritu yo no pensaba que se iban a enojar por eso no porque no tienen mire es una canción yo pienso abuelito yo pienso que el que debe debe de pagar si no para que se hace si yo le doy un canasto es porque o lo necesito o lo quiero ayudar si no no y lo ve las condiciones que está mi abuelito y se hacen las dignas oiga oiga traeban billetes oiga traeban de a 500 oiga ahí me los enseñaron mire por lo más porque no traemos usted feria no va a tener obvio que usted feria no quiere no tienen que traerle si son 200 o 200 exactos no no pues oiga ahí está me dieron creo que 150 no a ver a ver ahí traemos un sobre que dice el sopa sácate compadre los mi paciente bájate lo que tiene mi abuelito a la venta de los canastitos chiquitos donde están ahí están adentro aquí lo más guardándoles lo más los le tengo a un señor oiga oiga hasta no ha venido le mandé a decir con las que me traen de comer y les dije oiga ya dígale que ya a híjole no le apunté aquí nomás bueno miren el que me dio un billetito de 20 dólares se me olvidó porque fueron varios sobres pero aquí está el billetito día 20 que le estamos entregando al abuelito mire vamos a cambiárselo tenemos a ver son de no dice quién señora nomás dice 20 el abuelito de los canatos cuánto fue ahí hoy cuánto fue en 20 500 300 300 300 entonces sí está como a 17 16, 50 está a 16 pero él se lo va a cambiar por 500 mire abuelito le vamos a cambiar este de a 20 por 2 ahí va órale le pagamos el billetito día 17 y el resto es por nosotros órale para que se ida tantito ándale abuelito este papelito bueno pues para que le mandaron 20 dólares pero acá mi diamante en bruto le está dando mucho más dinero se me pasó ponele el nombre ahí está ahí está abuelito en el nombre sea de Dios le mandaron 20 dólares y son alrededor de está 10 340 340 pesos ellos le están dando mil pesos no está bien son 700 un poquito más que y acá estamos viendo lo que tiene mi abuelito lo que tiene nomás los que hay chiquillos oiga adentro todos los grandotes esto tiene nada más chiquito ahí está el abuelito esos canasteros tortilleros esos chiquitos son de un señor están unos chiquillos en California si hay alguien que quiera uno y viva cerquitas del monte quieren un canastito aquí nosotros se lo podemos llevar ándele llévenlo vamos vamos se cuesta cada canastito de estos ah no pues oiga pues a ustedes se los voy a dar de pedido no a como los da normalmente normal no para nosotros oiga 60 centavos 60 pesos no 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 60 centavos 50 pesos a 60 pesos 60 no centavos pesos y véanlos mire todos nomás los chiquitos esos a ver los chiquitos si alguien manda un mensajito y quiere un canastito nosotros se los llevamos esos son están encargados de eso no pero ahorita que se los venden a ustedes no mire están chicapeanos donde ustedes se pueden llevar no quien dijo yo ahí manden un mensajito un mensajito acá a la señora mi mujer Lorena por lo pronto nos llevamos 6 por 5,30,300 5,6,36 no pues mire cuántos no allá hay como unos oiga y mire la agarré oiga y se quebró toda como las víboras pichicuatas es la forma de ayudar a la abuelita son 400 pesos en todos menos aquel que no son unas azules quitando este vamos a quitar este que no está terminado y nomás les hace este los ha terminado este para allá con un palito que tiene es que le falta cerrarlo el borde después no sirve oiga se hacen puros pedacitos y ya no ve usted las deja usted se esconde y ya no las ve y se vuelve a pegar de vuelta esas son las pichicuatas pichicuatas ¿víboras? ¿víboras? ¿dónde abuelito? ahí 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 no otra vez ahí maté una sí abuelito moviérnese ya venía subiendo para arriba y aquí volvemos a mandarle saludos a todos los que nos ayudan a pegar con las bebidas 42 que las bebidas que nosotros vendemos por allá es para traer todo esto y lo que ustedes mandan pues también echamos el viaje para entregarlo no 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 saludos a Milani Ramírez allá de la colonia Progreso saludos también allá mi compa allá que está en Pensilvania uno que es de allá de La Chona dos encarnación de diez saludotes fuerte abrazo estamos en Xuchil Durango cinco seis siete ahí está mira todo por eso vámonos ahí está abuelito así para si viene el hombre le digo oiga ya ya más de mes o les hace otros abuelito ya más de mes oiga que no viene le digo yo tengo necesidad oiga no tiene la necesidad y si es la chance si no le digo que ahora estaba rogando a Dios le digo oiga ya tiene ya tengo como esos días que no me casca ni nadie siquiera o sea la mejor pidiendo un anticinco quieren tres si ojalá paisanos pues vea aquí se hace esto para ayudarlo oiga que los de Monterrey esos me dijeron que ellos venían para navidad para llevarse hágales muchos abuelito para llevarse las queguilotas le gustó la queguilota no la vida si la miren la otra vez que viene no allá adentro tengo otra más mediana mire dijo nos llevamos todos traemos troca propia ojalá y vengan pídale al señor y no no pues si oiga dijo para navidad venimos para traer una ayuda y luego para llevarnos todo lo que tenga dijo porque ahora y venían como unos 10 ahí está y como cabían en un carro como ese venían todos hechos bola yo creo que si no es que están muy amplios abuelito si le cae mucha gente si están muy amplios los carritos oiga abuelito pero es bueno que la gente venga por ejemplo ahorita que vino la señora Lorena Banda vino Camby Diamante en bruto y la mejor forma es comprándole sus artículos ah no pues si así se le ayuda más si viene nomás a corajear como las de no pues no como las del agua de la vieja ahí está que llegaron haciéndome su carota y yo y yo no lo pente no es que no debemos ser así dije oiga pero pero yo les iba a decir yo no tuve la culpa porque yo no canté yo tengo la necesidad y aquí estaba mi yerno verdad eso yo cantable ese día estaba mi yerno y mi hija apenas llegando ellos y llegando una disculpa para esa señora oiga señora de agua la vieja hay disculpen hay disculpen pero yo si siento que debemos hacer conciencia y lo he dicho mi abuelito es su trabajo vean sus condiciones en la que eres una persona con discapacidad y él de esto se mantiene de esto vive a mi se me hace injusto desde mi punto de vista muy personal muy particular que pues venga y te lleves el artículo y le quedes a deber yo pienso que no es eso no es eso no es ser humano pues porque él tiene la necesidad la necesidad no 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 pues espero que no se molesten las personas tiene las netecitas que pues él le duele su corazón no tener que darles para comer y se ve si no 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 pues y vamos a hacer el trato ya no compre coca no ya no mire nosotros ya no trajimos huevito porque ay yo estoy que me pelo por un huevo o por los dos huevos ya tengo ya tengo yo muchos días que no no tomo de clase de vino no que no ve que oiga que no ve que mire oiga me pegan las punzadas en la noche y no puedo dormir por eso dije no pues mejor hay que parar y el otro día me decían que si no quería no le dije verdad que le dije que no 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 saben no se amigotó ninguno no trajimos para no dar tentación no 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 pues no está mejor oiga pues tampoco tome coca porque eso es lo que le está fregando el esto no 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 pues no le duele a capa la espalda no le duele a capa si aquí mire saludos ahí al jefe diego también saludote fuerte abrazo ese es el gasto a nacho castrejón fuerte abrazo gracias nacho por prestarnos tu vehículo si pero mire si no tiene licuadora ahí saludos a la señora Vicky Cobos papas chiquitas a mi huicholito saludos también mi huichol mi huichito y mastíquelo vaya comiendo de la jo de la mañana papa cruda para la papa para que me voy a hacerme el gón no usted ya está a mi gajón una papa para el gastritis eso le va a ayudar mucho a quitar el cruda la papa si cruda la papa así me la trago es buena usted unas 5 papas le caen pero perfecto una doradita con un chilito con unas cotitas de puerto mejor niño que el bote sienta no no hay un hijo para allá con las otras así es en lugar de fumarse 10 cigarros nomás fumece uno al día si se fuma dos deme uno y fumece usted otro no no pues ¿verdad? abuelito usted fumece los que usted quiera hombre que todos estamos dando a usted los que usted quiera abuelito 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 oiga deme razón de venadito abuelito abuelito es que lo tengo en el agua porque estaban los pies secos y lo eché al agua para que se remoje para que se haga blandito si para volverlo deme razón de venadito no allá está oiga y luego va a venir el señor que al mes venía que si ya no estaba aquí oiga que arreglar si ya no se quería estar aquí oiga para allá no darle ayuda ya están ahí los frascos de leche que le dejaron oiga nosotros ¿qué le hacemos? yo le digo a este pues oiga si no viene por él tómese los usted pero oiga le digo yo le dije a Reinaldo le dije ni modo de tomármelo yo después dirá que oiga necesito pagárselo porque le trajeron frascos grandes así tan dos hay pero oiga pero o sea que usted con hambre y guardando la leche pafenadito no pues si oiga y él oiga por allá oiga chiroteando no pues es que se hizo del vicio oiga se hizo vicioso oiga aquí se se llevó el celular de este oiga se lo desbarató oiga y le dejaron 500 yo creo ni se lo dio diría no pues ahí se lo dejo por el teléfono por el teléfono lo desbarató todo y ya le digo no pues está triste la situación que se sigue valiendo aquí en Súchil con las niñas con Fernandito y qué razón tiene de su la mujer de Reinaldo no pues ahorita él vino el domingo el domingo se fue todo el día allá pero con Marisela allí les hace de comer a las niñas su hija y con mi hija no aquella hija viera aquella hija me quiere de amonto mira y oiga de amonto pues esta también oiga y ahora ya ayer vino a lavar todos los trastes pobrecilla le digo mira lo que haya dinero te voy a dar una feriecita porque ahorita no tengo ni cinco y a ver ya Dios los socorrió con estas buenas personas a ver si hay en el tambo muchachito en el que está arriba en la mesa allá allí en mi cuarto donde tengo los canales y se fija y verá como no allá están todos los grandotes ni de puro grandote eso es pero no le pegan porque todos son días yo le dije a una señora dije mire esos más grandes porque allá en Jiménez oiga los dan a cien pesos aunque sea chiquitos de medida la medida es nomás de una cuarta y cuando mucho dos dedos o tres dedos oye yo lo estoy haciendo de más casi como que huelas todas por eso el día que vinieron vinieron unas señoras a comprarme un puro canasto dice no dice dice ¿cómo le haremos para comprárselos todos? le dije no pues nomás a su corazón le avisa oiga son sí porque son casi como unos cerca de unos quince unos grandotes pero lo bueno que ya le compraron esta carga bolito no está bien oiga si Dios se los pague es la forma de ayudarle comprándole sus canastos oiga este le voy a decir si los quiere pero luego luego se los voy a hacer y luego luego viene por ellos para que no oiga pues ya se los compraron y les mando a decir con las que hacen la comida que no hay semillas en la bolsa colorada no hay en la mesa nomás está el tambo verde y los canastos no está en el tambo adentro está una bolsa colorada era la que ahí tiene ahí tiene su caja fuerte no pues él no sabe o a lo mejor ya se lo sacó este viera como le gusta pero oiga no me quiere ayudar a tostarlas oigo mejor pues Toña el otro día oiga me las trajo ya tostadas ya le dije anda a traerme dos kilos de semillas dijo ya se las traje tostadas dijo porque pues aquí está el abuelito paisas quien quiera venir a ayudarle a comprarle sus canastos hágalo oiga si me las tuesta le tengo que pagar oiga cien pesos o la tostada por dos kilos así es que no se da cuenta que se las venden si ahí aquí está esta no que no eh quiero le estapé el bobote ya no iría jajaja ¿a cómo las dan? no pues a diez pesos ándale agarren una bolsita cada una en la parte jajaja yo la abuela son si se ajusta ahora son cuatro cinco bolsitas son cinco bolsitas abuelito ándale oiga ya ya no ha venido cuéntelas y ahí la bolsa ¿a cómo? a diez son cincuenta pesos si tenga ahí van ahí van el billeto te ándale no el este de acá hoy es ese échemele el del calabazado ¿quieres semillas abuelito? no yo no que no es que pues no tengo oiga arriba no tengo ni un diente ni uno que me ve que pues oiga ya tanto año oiga y cuál fue la polla que se los llevó ¿eh? quién fue la polla que se llevó los dientes ¡eh! cabrario oiga pues muchos dicen que los ratones se los canchan en el lomo y los ¿esto no es cierto? porque oiga se le cae a uno ¡ay! te lo encargo ratón oiga lo que se le cae a uno me lo llevas allá donde esté el ratón y si será cierto que se los van a llevar pues eso dicen abuelito ¡eh! 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 hasta que lo vean que lo lleva canchado ¿verdad? y gándole y lo lleva canchado entregárselo pues vea paisa ya venimos a hacerle un rato ameno a mi abuelito no tenía ni un 5 ¿sí oye una? abuelito así es que no tenía ningún 5 no ni nada la de Dios que nada fue y un 5 llegaron ustedes Dios se los pague vámonos señores porque se los hace tarde ustedes se van abuelito ya nos vamos ándele sí señor sí ándele cuídese mucho sí señor ándele sí Dios se los pague ya le he comprado los canastos a estos hombres ya me los llevo y semillas semillas oiga bien allá para la otra vez que venga a ver si compro un costado oiga pa no va a tallar oiga por qué porque oiga tengo que ir hasta Chachihuites atrás oiga sí pero no se le hacen viejas no es que oiga no semillas mire como como allá oiga allá en Guerrero oiga estaba un muchachito el año pasado oiga que apenas se murió hace poco oiga ese iba y compraba oiga la canastota bien llena y las embolsaba todas y después le dijo un señor mire ya no ande comprando porque el señor tenía un tambo así lleno mire tostadas que no ve que se hacen con con el calor luego se hacen rancias ¿verdad? oiga le decía no pues oiga pura cochinada vende usted decía no dispense señor no le diga por allá a la gente no le digo oiga pero oiga que no le hiciera a la gente que estaban rancias que uno mismo se da cuenta comprar algo viejo vámonos ya nos vamos abuelito vámonos vámonos porque ya es tarde yo se lo pague no a usted Dios bendiga a estos buenos hombres a mi diamante en bruto la señora Lorena la banda Dios me los bendiga leo leo voy a hacerle lo del señor no al cabo no bien ahí estás ahí estás la quihuila agradecele señora agradecele lo que hacen acá por el abuelito comprarle sus comprarle sus ya no vienen tampoco se hace lo que se puede pero va a tratar de llevarlos a California y recuperar el dinero para la próxima volverle a comprar más ya dijo gracias ya están hablando